Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Este día tenemos, así como lo prometimos, que comenzamos a entrevistar, yo le llamaría microempresarios, porque ya tienen un modelo de negocio establecido en el cual ya generan ventas, hacen todo el proceso, ya tienen ellos concertados sus clientes, ya tienen administración incluso de sus ingresos, de sus egresos, y pues de hecho tenemos este día una invitada que es para mí muy especial, Jennifer Galdámez, así es que nos va a presentar en un primer momento que ella, desde la perspectiva, desde el conocimiento y la experiencia que tiene a lo largo de todo este tiempo que comenzó como emprendedora, ahora como microempresaria, que nos comente, bienvenida Jenny, con su empresa Kimka. ¿Qué tal? ¿Cómo está licenciada? Muy bien, muchas gracias. Coméntenos Jenny acá en esta entrevista para que conozcan los suscriptores, y los que todavía no se han suscrito, por favor háganlo, de hecho estas entrevistas nos van a ayudar muchísimo para identificar aquellas características de las mujeres emprendedoras salvadoreñas, hay que tomar un ejemplo, es algo muy importante que va poco a poco a fortalecer todo aquel conocimiento, y por qué no decirlo, que en cualquier momento pues la experiencia es lo más importante, así es que le dejo el espacio, vamos a ir poco a poco desarrollando una serie de preguntas, las cuales pues vamos a ir conociendo sobre el modelo de negocios, también vamos a conocer no solamente la cara de la microempresaria, sino que también cuáles son aquellas aficiones, aquellos intereses, así es que bueno, le damos paso para que nos explique el nombre de su empresa, y cómo pues nace toda esta idea. Muy buenos días, mi nombre es Jennifer Galdámez, y soy copropietaria de la tienda Kinka Store. Nuestra idea de negocio nace en el año 2016, gracias a un par de capacitaciones por parte de CONAMIPE, que se realizó un proceso de varias estudios de mercado, se trabajó y se estudió más sobre qué es lo que necesitan para realizar o para emprender, entonces durante todo ese proceso del programa Juventud Emprende, se pasó a otro proyecto, que gracias al Ministerio de Agricultura y Ganadería, el MAGRE, y CONAMIPE, que crearon un proyecto titulado Prodemor Central, que ahí es donde se compitió por Capital Semilla, que esta Capital Semilla era para empezar el emprendimiento. La fundadora, Mariela Rivera, ella tenía una idea de poder una tienda sobre dulces, confitería y artículos para fiestas. Pero gracias a todo este proceso que se realizó durante las capacitaciones, se vio que el potencial de ella, gracias a los conocimientos que ella tiene, ya que es diseñadora gráfica, es técnico del diseño gráfico, se vio que faltaba en Chalet de Nango, en ese entonces, una tienda donde pudieran venderse productos personalizados, como tazas, llaveros, ya que para realizar estos productos se debe tener un poco de conocimiento en diseño, de que sí pueden observar lo que son todas las tazas, o se realiza un diseño personalizado, ahí es donde se aplica en el formato de Photoshop. De ahí, se ganó lo que es la Capital Semilla, y gracias a ello fue que nació Química. En el año 2017 ya se tenía el local y toda la maquinaria, los insumos, y también el mobiliario. Todo eso se adquirió gracias a esa Capital Semilla. De ahí, poco a poco fuimos incrementando nuestros productos y servicios. Comenzamos solamente con las tazas, llaveros y cojines, que era como la idea central, ¿verdad? Y poco a poco se vio que el mercado quería un producto innovador. Entonces se empezaron a introducir productos para fiestas, como globos, decoraciones, ya que si usted combina en una fiesta temática, se mandan a hacer las camisetas personalizadas con el nombre del cumpleañero y también para la familia. También todo lo que era la decoración, y también los productos para regalar, ya que con una taza es un buen regalo, y se arreglaba con dulces y el globo de felicitaciones. Ahí se creó otros productos como lo que es todo en caja. Y ahí se fueron creando un nombre propio para cada subproducto, para cada rama de los productos que se tienen. Lo que va relacionado con fiestas se llama fiesta química. Ahora se vio también que en la fiesta o para los emprendedores necesitan embalaje y empaquetados. Entonces se creó todo en caja. Lo que realizamos son cajas para productos o para regalo. Igual las bolsas para entregar sus productos, ¿verdad? Poco a poco también durante estos últimos años se fue agregando otros productos como los tutús, la dulcería. Y ahora que a causa de la pandemia nacieron muchos emprendedores, muchos emprendimientos. Y nosotros abrimos un espacio para todos esos emprendedores de que pueden llegar ahí al local, les prestamos lo que son una mesa o una silla para que hagan sus entregas. O también tenemos el servicio de casillero para los emprendedores y pick-up para los clientes de los emprendedores. Muy interesante el modelo de negocios que hasta el momento, pues a lo largo de la trayectoria de todos estos años, han fortalecido, pues que han ido identificando aquellas necesidades que tienen los clientes y que ustedes se han acoplado muy bien, han adaptado todo este modelo de negocios. Pues lo que usted ha mencionado, dentro de los productos y servicios que tienen una línea muy extensa, una gama de productos para fiestas, productos muy personalizados. De hecho, yo creería que cualquier cosa que a alguien se le ocurra, ustedes están en toda la disposición para transformar esta idea. Exacto. Y nuestro eslogan es, tú lo imaginas y nosotros lo creamos. Exactamente, así es que no nos perdemos con el modelo de negocios. Exacto. Siempre vamos en busca de lo que el cliente pide. Todo con eso de que vaya personalizado y siempre cumpliendo las expectativas de la gente o sobrepasándolas, que ese es nuestro objetivo también. Excelente. Ya que me imagino que hay clientes muy exigentes. ¿Hacen ustedes prototipos antes de entregar el producto o el servicio? Pues, en cuanto a diseño, como en las camisetas. Pongamos un ejemplo, una fiesta temática de Minecraft. Entonces, se realiza el diseño de lo que son, por ejemplo, las camisetas. Se le hace el diseño y se le manda una captura de pantalla al cliente para que verifique lo que son el diseño, si le gustan los colores o qué tipografía le gustaría agregarle. Siempre vamos enseñándole a la gente lo que es el proceso. Ya que tenemos el proceso de cuando tú haces el pedido, después nosotros, tú nos envías las fotografías o el diseño que quieras o la idea que tengas y nosotros trabajamos. Y en ese proceso de trabajo, nosotros te enviamos la fotografía de cómo está quedando el diseño y usted lo aprueba o decide qué cambios hacerle. Interesante. Me gustaría preguntarle, básicamente, ¿con qué palabra definiría mejor toda la actividad que realiza como microempresaria? En una palabra, ¿cómo se definen? Nos definimos como... Bueno, yo tengo tres palabras que son mi favorita, ¿verdad? La primera es innovación, ya que siempre tratamos de dar productos en vanguardia y siempre buscando lo que esté en tendencia. También la creatividad, que es algo muy importante, ya que es algo que todos tenemos y tenemos que demostrarlo y ponerlo en práctica también. Y la última palabra es alianzas estratégicas. La verdad que en todo microempresario o emprendedor hay que hacer alianzas con otros pequeños emprendedores. Esa es otra cosa que nosotros nos caracteriza. Tenemos varias alianzas estratégicas con emprendedores de Chartenango. Y eso ha sido como nuestra fortaleza, ya que siempre tratamos de tener nosotros nuestro ingreso y también darle a la gente o a los emprendedores trabajo, ya que con el trabajo llega lo que es el ingreso, ¿verdad? Es como un modelo ganar-ganar. Exactamente. Esa es nuestra idea de que todos ganemos, ya que en un país como este hay que apoyarnos para salir adelante. Más en esta situación que ha traído esa fortaleza entre empresas. Mirándose ustedes como Kimka en un futuro, podría ser corto, mediano, largo plazo, ¿cómo ven ustedes su empresa? Pues nosotros nos vemos a futuro como proveedores para los que quieran empezar un negocio. También abriendo otras sucursales en puntos estratégicos del país, no solamente en Chartenango. Lo que estamos viendo es llegar a más clientes, a apoyar a más emprendedores de las localidades. Y en cuanto a Kimka Express, tratamos, estamos viendo a los a futuro con envíos a nivel nacional, mediante delivery. Y gracias a una alianza que tenemos por lo que tenemos con CONAMIPE, estamos haciendo un proceso para enviar al exterior también. Así es que tienen ya perfilado un objetivo, una meta, por lo que veo. Ya la trayectoria de ustedes ha trascendido y es algo muy, bueno, es un incentivo de hecho para todos los emprendedores o aquellos que tienen al menos una iniciativa. En todo caso, ¿qué es lo que más les motiva a ustedes para continuar? Pues hemos visto tanto dificultades, a veces económicas, a veces con situaciones, pues incluso la situación de salud que se agravó en un momento determinado y que todavía está, pero ¿qué es lo que más les motiva a ustedes como Kimka? Lo que a nosotros nos motiva es ver a nuestros clientes felices, ya que cada producto que realizamos, cada fiesta o cada celebración en la que somos partícipes nosotros, eso nos motiva a seguir adelante, a mejorar y a querer sacarnos a todos nosotros como emprendedores de esa burbuja de que solamente voy a estar aquí en mi municipio o en mi departamento. sino que motivarnos a ver hacia el futuro, hacia mucho más lejos, tener una visión como la de las águilas, que ellos tienen un objetivo y hasta que lo alcanzan. Eso nos motiva mucho. Siempre tener como una meta. Exactamente. Algo que, algún error, porque sabemos que vamos aprendiendo, pues somos humanos, de igual manera los emprendedores, microempresarios, en algún momento determinado hemos cometido errores, esto es aprender realmente, nadie dijo que era de la noche a la mañana realmente, pero de alguno de los errores que ustedes como Kimka recuerdan, ¿cuál ha sido el que recomiendan a los nuevos emprendedores, a los que tienen ideas de negocio, que deben de prevenir? Y de cuál pues ustedes también aprendieron para no continuar con ello. Pues el primer error creo que es no legalizarse. Sabemos que es un proceso largo, pero tener una empresa legalmente constituida es lo que mejor le va a llevar a usted, ya que va a tener más oportunidades a créditos, con lo del pago del IVA y la renta. Muchas veces se le devuelve un porcentaje. Entonces estar ahí con la legalidad, primer paso. La legalidad es importante, ya que como usted lo ha dicho en muchos de sus programas, la legalidad debería ser uno de los primeros pasos, legalizarse. De ahí la planificación, tener un plan mensual o tal vez semanal de lo que se va a realizar durante el periodo que se establezca. Ya que el proceso de planificarlo, sabemos que muchas veces las cosas no salen como se planean, pero ya teniendo una base, uno se puede ir agarrando de esa base que tiene para no ir agarrando del aire los problemas que un proveedor no me entregó a tiempo, pero ya tengo más productos aquí. O que cualquier error técnico. A nosotros nos ha pasado que por falta de planificar lo que es el tiempo, por ejemplo, con una taza, muchas veces a mí lo que es el estampado se me queda al revés. Entonces es como tenemos que agarrar las cosas con calma y ponerle todo, planificarlo, poner los tiempos también. Y también la administración es algo muy importante. Llevar un buen control de ingresos y egresos. Llevar un libro de los ingresos, porque después al realizar la cuenta del día o el cierre de caja, ustedes dicen, ¿de dónde me falta este dólar? Claro, ¿por qué está este billete aquí? Y lo tiene que ir ingresando siempre a un libro. Entonces creo que esos tres, la planificación, la administración y la legalidad, son los tres errores tal vez que se pueden ir mejorando. Interesante. Sí, porque algunos le temen cuando dicen la palabra administración, finanzas. Creo que hay mucho temor en algunos microempresarios, emprendedores, aquellos que van iniciando con sus modelos de negocio, porque creen que es algo complicado. Me gustaría que me mencionaran, pues también, dentro de esa planificación, de esta administración que ustedes manejan, ¿les ha resultado algo difícil o también a través de talleres o conocimiento adicional? ¿Han ustedes, por su propio interés, como Quimca desde luego, han fortalecido todo este aprendizaje? Exactamente. Y también, con respecto a lo de administración, como usted dijo, no hay que tenerle miedo, es algo matemática. Las matemáticas es la clave en todo negocio. La administración y planificación, siempre nosotros tratamos de llevar un balance. Usted me conoce, ¿verdad, licenciada? Mediante los conocimientos que he adquirido gracias a usted, llevamos un mejor control, ya que puede ser que en unos años hubo un balance, había bajas y altas, pero con una buena base para la administración, llevar un buen registro, eso ha ido mejorando bastante lo que es todo el proceso de la planificación y la administración de los recursos. muy interesante. Por acá, también quisiera que nos profundizara más bien qué ha sido lo más gratificante que han vivido como química, para hablar ya también de las cuestiones positivas, de las fortalezas, de las oportunidades que ustedes han tenido a lo largo de esta trayectoria como microempresaria. pues hace unos días estaba revisando unos documentos antiguos y encontré una fotografía de cómo empezamos con ese local. Comenzamos con una vitrina de mostrador y dos repisas. Y ahora que voy viendo la evolución que hemos tenido, ver cómo hemos crecido no solamente el local, sino también nosotros mismos con nuevos conocimientos, nuevos procesos que con los años se va aprendiendo. Entonces, creo que lo más gratificante es ver nuestra evolución, ver cómo empezamos desde lo más pequeño y ahora que tenemos una variedad de productos y en los servicios que brindamos. Creo que eso es lo más gratificante y también ver a nuestros clientes felices y ver que son clientes permanentes, ya que eso es algo un poco difícil en cuanto a lo que son la competitividad, ¿verdad? Tener clientes ahí fieles, eso es algo gratificante también, ya que no solamente llegan a nosotros a comprarnos, sino que también comparten su experiencia con otras personas, con sus amigos, familiares, y ahí se va creando una bolsa o una libreta o un expediente con nuestros clientes. Entonces, eso es lo más gratificante que nuestros clientes se vayan feliz y compartan sus experiencias con nosotros, bueno, con sus amigos y familiares. Interesante conocer esta parte pues de qué es lo que los llena, ¿verdad? Cuáles han sido las fortalezas y la identificación pues de oportunidades que ustedes también llevan un registro y creo que eso lo hace más gratificante el hecho que pues ya tienen varios años de estar en el mercado con este tipo de productos y servicios. Veamos también, Jenny, conozcamos a Kimka como una persona pues realmente porque es usted parte de todo esto. Así es que cuénteme, como Jenny, ¿cuál es su afición? ¿Cómo gestiona el tiempo libre? Porque tiene tiempo libre también, no solamente nos dedicamos a la parte de microempresaria para conocerla un poco más. Pues yo soy una persona muy activa la verdad. Yo no paro de crear, siempre estoy viendo videos para llenarme de más información o practicando para dar un mejor producto. también en mi tiempo libre horneo algunos panes y galletas. Así que creo que porque he aprendido a hornearme, tengo un curso de panadería, estuve en uno de decoraciones y también la cocina, es otro fuerte. Creo que otro fuerte mío son la cocina y las mandalidades. desde que tengo que que iba al séptimo grado yo siempre he hecho manualidades, he estado siempre muy activa la verdad. He hecho casi de todo en cuanto a manualidades. Así que en mi tiempo libre siempre paso haciendo cosas que para mí o para mis hermanas. Así que como la mayor satisfacción y lo que más disfruto es pasar con mi familia y cocinándoles algo. ¿Ha tomado alguna vez la idea del tiempo libre adaptarlo también a la parte microempresaria de química? Sí como le digo yo siempre estoy tratando de ponerme al tanto con con las tendencias en cuanto a todo tipo de todos los productos que tenemos ya que como las cajas yo soy la que las realizo también realizo los arreglos entonces yo estoy siempre ahí buscando las nuevas tendencias poniendo en práctica también todo lo que aprendo mediante videos ya que hoy tenemos esa ventaja de que gracias a youtube o facebook nosotros nos vamos a ir ganando nuevos conocimientos ¿verdad? Entonces yo siempre mi tiempo libre lo paso buscando nuevas cosas para poder darle a los clientes Interesante química lo está integrado por por cuánta por cuánto recurso humano somos una UDP de quiero siete personas que trabajamos ahí ¿verdad? estando en tienda no solamente tenemos en producción en diseño y el asesor de venta así que somos varias personas ya que cada servicio que tenemos lo realiza una de ellas Interesante aproximadamente somos unas siete personas para el conocimiento UDP también es una figura legal que significa unión de personas ya que ella menciona que Kim ha pasado por un proceso de legalización para tener su figura legal la cual les ha permitido adquirir nuevos conocimientos generar hasta un momento determinado lo que conlleva la parte de facturación así que por ahí ella mencionaba que ha sido una de las oportunidades también y fortalezas que ha adquirido Kimka a lo largo de ese tiempo veamos para ir completando parte de la entrevista alguna recomendación para los emprendedores para los que tienen ideas de negocio algo que se podría completar en la entrevista algo que ha quedado ahí en el vacío que le gustaría comunicar profundizar o pues basado en la experiencia o el conocimiento para todos los que pues escuchan la entrevista para aquellos que la compartan que podamos aprender sobre toda esta gama pues de llamarle yo siempre oportunidades pues desde el momento que conocemos la experiencia de una microempresaria salvadoreña muy exitosa a través de su UDP química es ahí donde pues tenemos que en algún momento determinado digo yo se nos alumbra el foco o comenzamos a encontrar todos aquellos términos y consejos que nos van a ayudar pues a fortalecer así es que me gustaría que que a todos pues los que nos van a escuchar los que nos están escuchando que compartan pues estos videos y tenemos pues acá el aprendizaje real a través de esta entrevista así es que ¿qué más agregaríamos? Pues primeramente creo que no dejemos que nadie porque siempre va a haber alguien que te diga no hagas eso porque este ¿qué tal si no das? ¿qué tal si solo quedas endeudado? no hay que quedarse solamente con el que tal vez sino que hay que ponernos viéndonos a futuro no solamente estar ahí que como mencionaba hay que tener una visión a futuro ya que no solamente vas vas a quedar ahí como emprendedor sino que mientras más pasan los años vas a aprender más y vas a ir ganando más clientes y de la misma forma entre más clientes vas a tener más va a aumentar lo que es la producción y vas a necesitar más capital humano entonces no solamente generar empleos a otros también tener esa visión de que vas a salir adelante a pesar de todos los tropiezos porque te puedes quedar sentada en tu casa si vos tenés muchas ideas pero qué pasa si no las podés en práctica o no las compartís y tratás de hacer la realidad solo van a quedar como sueños siempre hay que tratar de nuestro sueño convertirlos en una meta así como estábamos hablando durante la entrevista trazarte una meta que tu sueño se haga realidad y con tu mismo sueño puedes generar trabajo e ingresos a otras personas y a otras familias sí desde luego sabemos pues que hay personas pues que que soñamos pero a veces la ayuda de un buen consejo un sano consejo pues acá lo tenemos en esta entrevista gracias a Química y de hecho pues también el generar no solamente como microempresario sino que ese sentir ganar significa además que podemos generar pues en un momento determinado autoempleo y también para las personas pues que en un momento determinado van a apoyar nuestra idea de negocio nuestro emprendimiento así es que bueno del consejo pues hay que tomar nota hay que tomar nota pues de todas las más bien de la entrevista todos aquellos puntos aquello que ha sido pues más relevante recuerden que como mencionaba en un momento determinado no todo es color de rosa pero sin embargo ella mencionaba por acá cuáles han sido aquellas dificultades aquellos errores para no cometerlos y pues de la experiencia es que obviamente vamos a ir aprendiendo así es que podría como Química dar una lista de productos y servicios para que los demás que nos están escuchando en esta entrevista y para los que nos van a escuchar a través de compartir ese video porque igual acaba de quedar en el canal pues de PH igual para aquel que todavía no se está suscrito por favor suscríbase y si quiere estar viendo pues estas entrevistas en las cuales aprendemos muchísimo active la campana pues para las notificaciones así es o deje su comentario si en algún momento determinado usted necesita ser entrevistado o quiere dar a conocer también su producto o su servicio recuerden que los días domingos vamos a estar haciendo estas entrevistas para que puedan pues podamos todos conocer cuál ha sido toda la experiencia así es que como Química me gustaría nuevamente que mencionemos los productos y los servicios disponibles ya sea en tienda o servicios a domicilio para que pues conozcamos un poco más o reforcemos aquello pues que en algún momento he terminado algunos no vieron esta entrevista al inicio pero al final puedan identificarlos nuestros productos son productos con sublimación lo que son asas llaveros cojines y también con serigrafía en camisetas personalizadas también tenemos lo que es diseño gráfico para productos como banner de impresión digital también tenemos lo que es la línea de fiesta química que son todos productos con relación a decoración de fiestas todo en caja que es de empaques y embalajes también tenemos tutus y moños química andybar que es donde tenemos todo lo que con respecto a dulcería confitería y snacks y por último está química express que para todos los emprendedores es el servicio de casillero y para tus clientes es de pick up muy interesante así es que emprendedores microempresarios acá tienen estos servicios disponibles y para aquellos también que les encanta les fascina todo lo que es relacionado a fiestas a regalos personalizados yo soy una de ellas que me encanta pues la las ideas y de hecho la experiencia de comprar en química ha sido pues de las más gratas porque realmente puedo asegurar que lo que como es el eslogan a ver repita repíteme el eslogan el eslogan es tú lo imaginas y nosotros lo creamos exactamente y así es usted imagina lo que se le ocurra y química lo va a crear y desde luego pues como mencionaba tiene el prototipo le están indicando como cliente el seguimiento de todo su producto de su servicio para que esté totalmente satisfecho como lo mencionaba en la entrevista química se caracteriza por la satisfacción al cliente y la recomendación así es que no es además nos podría mencionar la ubicación física del establecimiento para que los puedan visitar estamos ubicados en la sexta calle poniente y avenida libertad barrio chile en frente de repuestos mena o también estamos en frente de coco así creo que es el punto de ubicación más exacto también nuestras redes sociales son aparecemos en facebook como química guión a y nos pueden agregar también a nuestro perfil como química chalate en instagram aparecemos como arroba química punto chalate y nuestro número de whatsapp es el 7062 0951 por medio por medio de whatsapp puedes hacer sus encargos o cotizaciones también ya que como les mencionaba durante el proceso de la entrevista estamos vendiendo productos por mayor ya que si quieres empezar un nuevo negocio sobre fiestas cajas nosotros te podemos dar precios de mayorista interesante que aprovechar esa oportunidad aquellos que tienen la idea pues de emprender este 2021 y claro me imagino que dentro de todo el proceso de que alguien nos le solicita a ustedes ser ustedes los proveedores tienen me imagino aquella parte de asesoramiento para que vayan también familiarizándose con el modelo de negocio exactamente si nosotros de manera gratuita porque en muchos lugares siempre nosotros tratamos de brindar nuestro conocimiento lo que hemos adquirido con los años y decirles que es el producto que más se mueve o cuáles son los servicios que deberían agregar a sus productos si quieren vender como minoría listas interesante bueno acá ya mencionaba los contactos dejo nuevamente los contactos para que ustedes puedan comunicarse enterarse de toda la gama de productos y servicios que tiene Quimca y que desde luego pues les aseguro 100% satisfecho no puedo decir 200% o 1000% porque realmente la satisfacción es plena y la recomendación está pues para todos los que desean adquirir estos productos o estos servicios así es que algo más que deseamos agregar en esta entrevista pues que a todos los que estén viendo este video que se suscriban al canal de PH y que apoyemos a todos los emprendedores y microempresarios no solamente con comprarles sino también con compartir sus productos las publicaciones que hacen en sus redes ya que eso va haciendo que los clientes o los futuros clientes quieran conocer más sobre ellos así que si tienes algún amigo emprendedor apóyalo compartiendo sus publicaciones asesorando o compartiendo tus tu experiencia con él así que apoya a todos los empresarios y microempresarios también excelente y sano consejo pues para que tomemos esto en cuenta y bueno agradezco mucho el tiempo el tiempo es oro dicen así es que gracias por la entrevista estamos publicando esas entrevistas recuerden los días domingo suscríbanse al canal compártanlo en un momento determinado si desean una entrevista pues deje su comentario o dejo por ahí también los contactos con el PH para que podamos realizar este tipo de actividades constantemente y aprendamos pues un poco más de la experiencia viva la experiencia real así es que muchísimas gracias Kimka Jennifer Galdámez su representante legal ¿verdad? así es por esta entrevista así es que no olviden gracias a usted por invitarme no olviden si van por Chalatenango si van por Chalatenango o si están ustedes en el exterior y quieren enviar una sorpresa lo pueden hacer contáctense recuerden que cualquier idea ellos lo transforman así es que agradecemos feliz fin de semana y que tengan un excelente inicio pues de semana todos mis deseos de éxitos para todos ustedes y desde luego para Kimka así es que muchísimas gracias y nos vemos pues en la próxima entrevista saludos a todos gracias